Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Hoy quería compartir con ustedes este video de la reparación de un televisor Philips. El problema que tiene es que cuando le coloco el HDMI empieza a parpadear. Así que lo que voy a hacer es revisarle las conexiones de HDMI a ver cómo está la placa, si hay algo de soldado. Y bueno, este de tele es un tele de 32 pulgadas, LCD viejito. Pero bueno, acá lo que vamos a ver, acá tengo las entradas, tanto esta como la que tengo acá me están dando falla. Así que lo que voy a hacer es sacar los tornillos y entrar a la parte de la plaqueta a ver qué defecto tiene. Bueno, voy a poner pausa, así desarmo todo y no pierdo tiempo en eso. Bueno, acá ya logré desarmar, sacar todos los tornillos. Los tornillos que tenían son de este modelo tipo estrella. Pero no importa, no hace falta tener una estrella con un destornillador paleta que encastre justo en la estrella. Se puede sacar tranquilamente. Bueno, una vez que sacamos los tornillos lo que vamos a hacer es sacar la parte plástica. Sacamos todo. A ver, voy a apoyar esto. Bien. Bien. Una vez que desarmamos todo nos encontramos con esta placa. La placa que estaba teniendo problema es... Acá tenemos... A ver si se ve ahí. Ahí tenemos el HDMI. Este es el HDMI. Acá está. Y después tenemos el otro HDMI acá. Por lo que estuve viendo en las conexiones... No veo nada de soldado. Lo que sí veo es mucha... Mucha mugre. Así que lo que vamos a hacer es... Es... Es pasar a limpiar el contacto. Así que... Bien. Ahora voy a traer un cepillito. Vamos a limpiar. Bueno. Vamos a limpiar nomás. Limpiemos ahí. Pasamos acá adentro también. No solo vamos a limpiar con esto. Sino que también... Vamos a pasarle... Un limpiacontacto. Que no es nada más... Y nada menos que... Un W40. Porque esto... Es muy probable que esté suyo. No veo nada... No veo nada roto. Así que... Lo que voy a hacer es eso. Pasar a... A ponerle W40. Ahora les muestro cómo lo pongo con las dudas. Bien. Esto no tengan miedo de... De ponerle. Porque es... No es conductor. Así que le pueden poner sin problema. No... Van a tener problema de que... De que... Le llegue a... A hacer algo mal en la placa. Así que... Sin miedo... Lo pueden tirar. Bien. Pues... Si quieren pasarle un algodoncito... Lo pueden hacer. Yo ahora le voy a pasar. Bueno... Acá... Lo que voy a hacer es pasarle... El algodoncito. Si tienen un tipo hisopo... Es mejor todavía. Porque van a llegar... Van a llegar mejor a todos los lugares. Entonces... Quiero ver si... Ahí está. Si llego mejor... Para limpiar los contactos ahí adentro. Bien. Bien. Este que tenemos acá... Bien. Quedó bastante limpio. Bueno... La verdad que yo no tengo un hisopo... Pero bueno... Si lo hacen con un hisopo... Realmente... Es mucho mejor. Bueno... Ahora lo voy... A enchufar... Y vamos a ver... Y vamos a ver... Si sigue haciendo la falla... Bien. A ver si con esto... Ya pude solucionar el problema. Bueno... Ahí lo que hice... Ya conecté todo el jueguito... Así que acá les muestro... Que está conectado en el HDMI. Lo que voy a hacer ahora... Es prenderlo... A ver si le pasa... Lo que hacía es... Ingresaba... Y salía... Ingresaba y salía... Y... Y... Bueno... Esto ya... Si aparecía esta imagen... Pac... Se apagaba... Y se volvió a prender... Así que... Era eso nomás... Había que limpiar... Lo que es el contacto de HDMI... Para que haga bien contacto... Y... Nada más... Eso sería todo... Bueno... Espero haberlos ayudado... Anímense a hacerlo... Que no tienen ninguna ciencia... Y... No se olviden de suscribirse... Así que... Me ayudan muchísimo... Abrazo grande... No se olviden de suscribirse... No se olviden de suscribirse... No se olviden de suscribirse... Gracias.